No sabes si te vas a algún partido de fútbol o te vas a la nave al ENTERPREC, bien que es eso. ¡Hola gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Repedo. Hoy vamos a estar reaccionando a un video que me lo recomendaron un par de veces en alguno de estos videos que hicimos de fútbol o algo de eso. Ahí me pusieron reaccionar Estadio Azteca, el nuevo que van a hacer, que calculo debe ser para el mundial, para el mundial de 2026. Ahí ya no va a estar Messi. Lamento decirle a gente que Messi no va a estar en ese mundial, no creo. No, decirle que va a estar en 30 y cuantos de 40 años. No, ni idea cuanto va a tener, pero ya para ese mundial. ¿Y el mundial este que va a ser que de 2022? Si. Si, si. 2022 y después de 2026. Y 2030, supuestamente, decían que se iba a hacer Argentina, Uruguay, no se que más. ¿Qué van a hacer acá? ¿Qué van a hacer acá? Argentina, Uruguay. 2030 van a tener el dólar, un millón de pesos. No, ni loco lo van a hacer acá. No se en que quedó, el 2030 no se en que quedó, pero este es de 2026. Bueno, me tendría que haber puesto la camiseta de... Hablar del Estadio Azteca es hablar de Diego Armando. Me tendría que haber puesto la Argentina, gente, me olvide. La azul, la Argentina, la azul. La del mundial, la del 86, yo la tengo. La gente ahí, pum, arriba. Tendría que haberme puesto esa. Así que bueno. Vamos a ver este video. En el FIFA tenemos el Estadio Azteca. El local. Cuando jugamos en el FIFA al... ¿Cómo se llama? FUT Champions, no el otro. Si, FUT Champions. Si, si. Nuestro estadio es el Estadio Azteca. Gente, si. Es el mejor de todo. Así que bueno. Vamos a ver estas remodelaciones. Es un estadio inmenso. Eh... ¿Qué será? A ver que... O sea, en el FIFA 2026 va a estar el Estadio Azteca. Así, todo remodelado. Sí. O sea. Ya está pensando en el FIFA 2026, gente. Así que bueno, gente. Yo estoy pensando en el que te hacen. Sí. De todo. En ese juego. Bueno, gente. Si la pena que te cruza con este canal, sumate. Eh... Suscribite. Y recomendarnos cosas. Acuérdate. Estamos en Twitch también. El canal ya da igual. Arrepego. Así que bueno. Vamos a ver qué es este video. Sí. Bueno. Este es el... Estadio Azteca, el de ahora. Inmenso. Grande. La casa de las águilas. La remodelación para lo que será el nuevo Estadio Azteca 2020. ¿Eso qué? Está en marcha. ¿Qué pasa? Esta semana arrancó la consulta vecinal del proyecto que incluye la construcción de un hotel y un centro comercial en las inmediaciones del legendario inmueble que sirve como hogar de la serie. Esto queda afuera. El proceso de la consulta vecinal busca concordar los derechos individuales y colectivos del territorio que ocupa el inmueble deportivo, con la finalidad de atender temas de esas colonias y zonas en materia de movilidad, agua y drenaje, seguridad ciudadana, medio ambiente, actividad económica y cultural. El nuevo megaproyecto que se pasa... Amigo, pero pará. Pará, pará, pará. Yo no sé cualquiera. No sé qué están haciendo. Pará. ¿No sabés si vas a ver un partido de fútbol o te vas a...? O te vas a dinercombrar. No, o te... No, pues también. No sabés si te vas a ver un partido de fútbol o te vas a la nave... Al... Al Enterprise. ¿Qué es eso? Al Enterprise. Al Enterprise. Es una locura. ¿Es un hotel eso que van a hacer? ¿Viva a la cancha? Llegará al sur de la Ciudad de México. Lleva por nombre conjunto Estadio Azteca. Harta vista de la cosa si van a hacer eso. Un hotel, pozos de agua y un centro comunitario. El Estadio Azteca, icono de la fiebre y pasión de la cultura mexicana moderna. Será la sede de una experiencia innovadora. Es... El coso ese que va a ser es inmenso comparado con el estadio. Evocando a Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, psicolomístico. Quetzalcoatl. La conexión entre el cielo y la tierra. En el proyecto conjunto Estadio Azteca se une la belleza del parque de Santa Úrsula con el espíritu pasionante. Yaaa... Dos zonas. La primera es Comercio Estadio y la segunda Centro Estadio. En el predio Comercio Estadio se desarrollarán dos bloques. Centro comercial con estacionamiento que contempla un edificio de cuatro niveles de doble altura. Todo esto es para el mundial. Y siete niveles de estacionamiento de la mitad de altura de los anteriores. Asimismo se desarrollará un hotel con estacionamiento, que consiste en un edificio de siete niveles, distribuidos de la siguiente manera. En la planta baja se localiza un área comercial, lobby del hotel de doble altura, y un nivel de estacionamiento. Asimismo el nivel dos es para uso de estacionamiento. En los cinco niveles subsecuentes se desarrollará el hotel. En el predio de Centro Estadio se desarrollará la continuación del centro comercial. Para ello se va a construir un edificio de tres niveles a doble altura y una planta libre, donde se ubicarán las rampas de acceso vehicular al conjunto Estadio Azteca. Contará con cinco niveles de estacionamiento de tres puntos. Amigo, cinco niveles de estacionamiento. Cabe destacar que en este predio se encuentra actualmente el Estadio Azteca. El proyecto se desarrollará en el lado poniente, en la superficie que ocupa el estacionamiento. ¿Qué hay en ese lugar ahora, gente? Me quita cuando se llene todo ese estacionamiento. ...la operación de la obra por medio de un sistema alternativo para el aprovechamiento de agua pluvial y de una planta potabilizadora. ¿Viste? Los techos, sí. También se instalará una planta de tratamiento de aguas residuales generadas por el proyecto. El agua tratada será utilizada en los sistemas de enfriamiento del aire acondicionado, sistema contra incendios, en las fuentes, espejos de agua y lavado de superficies de vehículos y de zonas de estacionamiento, así como en el mantenimiento de las áreas verdes. El objetivo es reducir al máximo el consumo de agua potable y promover un aprovechamiento racional del agua potable en el proyecto. El proyecto también contempla áreas verdes, en donde se hará una plantación al exterior y al interior del proyecto. Al exterior se generarán corredores verdes en las calles y avenidas, y al interior se crearán áreas verdes con plantas para... Fíjate lo inmenso que es eso comparado con el estadio. En el área de estacionamiento se colocarán techos verdes. Perfecto, tremendo. Se contemplan más de 60.000 metros cuadrados de áreas naturales y más de 15.000 metros cuadrados para los techos verdes. El proyecto tiene como principio fundamental la racionalidad y la eficiencia energética, por lo que se han adoptado principios de diseño bioclimático, así como la instalación... 55.000 paneles. ...el uso de energías no renovables. La eficiencia energética reducirá el impacto económico y ambiental. El proyecto implementará la optimización y tratamiento de la fachada al utilizar cristales con tecnología de eficiencia energética para disminuir el consumo energético, así como un aislamiento térmico y protección solar, con lo cual se llevará a cabo el aprovechamiento de la energía solar al instalar celdas solares en los azulejos, e integrar paneles solares fotovoltaicos para la generación de energía lumínica y la instalación de paneles solares para generación de agua caliente. Asimismo, se contempla la iluminación natural. El diseño arquitectónico favorece el acondicionamiento térmico, disminuyendo el uso del aire acondicionado en pasillos. El proyecto también implementa la iluminación natural y el uso de lámparas ahorradoras y más de 55.000 metros cuadrados de paneles solares. De igual forma, el proyecto contará... 55.000 metros, pensé que decía 55.000 paneles. Como senderos, fuentes y escenarios flotantes. Se construirán en la zona... Si ves una bocha. Al parque de bicicletas, dice. ...centro de integración comunitaria que se ubicará... ...escenario flotante. ¿Qué es? Un escenario flotante. Se construirá el parque lineal en el cuadro de Santa Úrsula, entre las calles San Celso y San Guillermo, en donde se contempla ampliar banquetas en 38 esquinas que colindan con el camellón, crear cruces seguros y hacer un ordenamiento del estacionamiento local a través de orejas y rampas que garanticen la accesibilidad universal. Generar áreas verdes que equivalen a... En el FIFA ahí te dice el coloso de Santa Úrsula por la calle. Integrar el parque con el equipamiento y áreas verdes existentes. Construir un reductor de velocidad en la esquina de la avenida Santa Úrsula y San Ricardo, consolidando un área peatonal segura y de vinculación del parque lineal con el centro de las artes Santa Úrsula y el parque de la consolación. Así como reducir el área de circulación vehicular en cada sentido de avenida Santa Úrsula para ampliar el camellón y colocar 10.000 metros cuadrados de áreas. Finalmente, dentro del proyecto, se construirá un centro de integración comunitario para fortalecer la convivencia social y promover el desarrollo de actividades deportivas, culturales y artísticas respondiendo a las necesidades de la población. Todo el proyecto contará con características de accesibilidad universal. Para mejorar de manera integral la movilidad en el exterior, se ampliarán las avenidas principales en ambos sentidos, posibilitando el funcionamiento de carriles dedicados a la bicicleta y al transporte... Lo único que importa es que tengo un cine ya, ¿no? Sí, es un shopping, obvio que va a tener cine. La mejora integral contempla construir... Seguro de haber cine así, ahí. ...seguros para el tránsito peatonal. Estas medidas incluyen remodelar la estación... Salir al cine y vas al estadio. Los resultados del estudio de movilidad regional aplicado en la zona del proyecto... Y encima hay hoteles ahí, también puedes vivir ahí. ...permitieron definir las mejoras que se preparan a cabo, organizadas en tres grupos. Movilidad no motorizada en el que contempla estudio, proyecto y construcción de ciclovías, proyecto y construcción de bicis... Habanía de limanes... ...así como mejoramiento de accesibilidad en nodos de alto volumen teatonal, transporte... Ah, mirá, ves que es como que no hay... Ahí. El estacionamiento de la operación en estación estadio... Tienen que poner más callos, eh. ...de ramales de transporte público existente... Es el estacionamiento del estadio, mirá. ¿Ves? La parte esa. ...de dos circuitos en torno a los proyectos. Tras identificar cruces conflictivos para recorridos peatonales cercanos al predio... ...se llevarán a cabo las siguientes acciones. Ampliar banquetas y camellones para el uso de los peatones... ...construir rampas peatonales y pasos a nivel para garantizar seguridad y accesibilidad... ...instalar volardos y guías tácticas para garantizar seguridad en el cruce de calles... Es inmenso igual, eh. ...sentidos, espacios peatonal y vehicular... ¿Por qué van a tardar tanto? No, no dijo tanto. Tantos meses no era. Pero para iniciar con la construcción, Televisa, dueña de estos predios... ...tiene que cumplir con una consulta vecinal... ...mecanismo que la Ciudad de México impuso a los desarrolladores de grandes construcciones... ...para tomar en cuenta la opinión de los vecinos. Esta consulta, que no es una votación a favor o en contra... ...dicta que los desarrolladores deben realizar reuniones, encuestas y talleres... ...con los vecinos en un plazo de 15 días bajo la supervisión de la Secretaría del Medio Ambiente. Si se logra un acuerdo, deben ajustar el proyecto en 7 días... ...y las autoridades capitalinas toman otros 7 para validar la consulta y concluir el trámite. ¿Es así eso gente? Respóndame por favor si es así... ...que la gente del barrio se tiene que juntar con... ...quédese por los ruidos molestos... ...porque... ...hay alguien que dice... ...no, yo no quiero que me pongan en shopping cerca de mi casa... ...prefiero un torrelobo al tío... ...no entiendo... ...ay Dios... ...¿por qué se tiene que juntar gente si ustedes lo saben? Me llama la atención eso... ...acá, o sea... ...te tiene que poner un edificio... ...te levanto un edificio al lado de tu casa... ...de 20 pisos... ...y... ...y te ven cuando botan la pileta... ...o estás tomando sol... ...olvidate... ...le importa nada... ...por eso me llamó la atención que... ...te ha de consultar a los vecinos a ver si lo puedo hacer o no... ...me pareció rarísimo... ...que bueno es... ...el respeto al otro... ...uy bueno... ...gente que acabamos de ver... ...no sé si... ...si vas a ver un partido... ...o te vas a la nave espacial... ...del Enterprise... ...del Enterprise... ...sí... ...yo digo Enterprise... ...este ni sabe lo que es el Enterprise... ...no sé ni qué es eso... ...ni sabe... ...por eso... ...yo estoy diciendo... ...el Enterprise... ...el Enterprise... ...no... ...es Star Trek... ...amigo... ...Star Trek... ...la nave espacial de Star Trek... ...¿de qué planeta veniste? ...eh... ...bueno... ...yo jugué a un juego de Star Trek... ...¿sí? ...en aquí y vos... ...ah... ...viejo... ...eh... ...bueno... ...gente... ...sorprendente... ...la verdad... ...la palabra es esa... ...tremendo... ...o sea... ...tremendo... ...me pareció tremendo... ...el diseño... ...tremendo... ...lo que van a hacer... ...para el Mundial... ...20... ...2026... ...tremendo... ...estamos hablando... ...el Mundial... ...el Mundial... ...2026... ...y todavía no pasó... ...el... ...del... 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 ...tremendo... ...se da una locura... ...igual... ...tremendo... 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 Eso antes era el estacionamiento, ahora que van a hacer, estacionamiento para arriba y encima estás en el shopping, o para abajo, capaz en el subsuelo, no sé, no entendía para dónde irás, pero, no, sí para arriba, no era en subsuelos. Y lo mismo estacionamiento que estacionaba la gente ahí, lo va a estacionar ahí, capaz. Y encima 55 mil metros cuadrados de cosas, de paneles solares. O sea, va a ser una locura el coso. Sí, igual, o sea, está re bien pensado, viste, todo con... Más lo del agua esa que van a hacer, todo con lo del agua, o sea, la verdad que está bien pensado. Todo energía solar. Y sí, en algún momento vamos a tener que usar energía solar. Ya la contaminación que hicimos en el mundo ya es... Pero espero que no sea que pagar la energía solar, porque no. ¿Saben por qué no existe la energía solar todavía, gente? Porque no se la pueden vender todavía. Por eso, por eso los coches de energía solar no se desarrollan. ¿Por qué? Porque no saben cómo venderte la luz. Ese es el problema, cuando sepan cómo venderte la luz, ahí ya va... ¿Sabes cómo va a ser? Vos vas con el coche hasta la estación de servicio, sacas tu batería del coche, la pone ahí y te lleva otra batería y la pone en tu coche. Listo. Eso va a ser... Eso va a ser cargarla. Pum. La dejás esa, se carga esa y vos te llevas otra. Así va a ser. Y listo. Y ahí ya te están vendiendo. Te venden la batería llena. Y ya está, listo. Ahí te la resolviendo un minuto. A ver a alguien que ve el video este, puedo hacer esa boluda que yo dije y listo. Ya está. Es todo tu culpa. No, pero bueno, pero bueno, sacamos el petróleo. Ahí la gente dice que saco de mitad. ¡Gero Daniel! Bueno, gente, muy buen video. Alto estadio van a hacer. Alto estadio. Y alto, o sea, alto predio, todo eso. Así que, bueno, gente, abrazo para todos. Nos estamos viendo. Chau, chau. Chau, chau.